Bienvenidos a un nuevo tutorial de FotografoDigital.com en el que vamos a ver cómo exprimir las propiedades automáticas de las curvas. ¿Para qué? Pues para que una fotografía como esta pase a estar así, de aquí a aquí, con un par de clics apenas, o bien en esta otra que parece que está bien, sí, pero con esta curva fijaros cómo mejora. Bueno, pues vamos a verlo con esta fotografía para empezar. ¿Qué es lo que haremos con ella? Pues lo primero es venirnos aquí y coger curvas. Vamos a añadirle una capa de curvas. Ya la tenemos y se abre la ventana de propiedades. Y si os dais cuenta, aquí arriba pone automático y vamos a presionar en automático a ver qué pasa. Hace un análisis de la imagen, ve que le falta luminosidad, pone un par de puntos, lo sube y ha cambiado la luminosidad. Ha cambiado de aquí a aquí. Pero se puede lograr más. ¿Y cómo? Exprimiendo esas propiedades automáticas. Porque si venimos aquí a este cuadradito, lo abrimos y nos vamos a opciones automáticas, nos encontramos con todo este cuadro con diferentes opciones. Esta es la que aplica por defecto mejorar brillo y contraste, pero hay otras. Por ejemplo, esta nos da un resultado ligeramente distinto. ¿Veis? Esta otra nos da un resultado distinto. Y esta, que para mí en esta imagen en concreto es la mejor, pues nos ofrece este otro resultado. Bueno, está bastante bien. Le voy a dar también aquí a ver si mejora algo, que no veo que sea mucho, en ajustar medios tonos. Y le doy OK. Bueno, tenemos una imagen que está mucho mejor que antes. Hemos pasado de aquí a aquí. Pero aún podemos hacer algo más. Voy a coger este cuenta gotas y voy a buscar una zona gris. Concretamente, lo más gris me parece esta peineta. Lo pulso. Y ahora sí, creo que tengo la imagen perfectamente equilibrada con un par de clics. Sabiendo, eso sí, dónde hay que darlos. Pero bueno, el caso es que hemos pasado de aquí a aquí. Vamos a verlo con otra foto para que sea más fácil de retener. Tenemos esta imagen. Voy a quitar la curva que ya le había hecho. Y vamos a repetir el proceso rápidamente. Le añadimos una curva. Le damos al automático. Ha subido la luminosidad también. Venimos aquí arriba y seleccionamos las opciones automáticas de la curva. Y como ya sabemos que en esta sesión funciona mejor el contraste por canal, pues lo pulsamos. Pulsamos también ajustar medios tonos neutros. Le damos a OK. Y hemos pasado espectacularmente de aquí a aquí. Una gran diferencia para tener un color, yo creo que, muy, muy bueno. Bueno, pues esto es algo que se puede utilizar con todas las imágenes. No. No con todas las imágenes funciona. Pero merece la pena probarlo para conseguir estos cambios tan espectaculares y tan sencillos de conseguir. Fijaros, como os decía antes, de esta imagen como gana. Y fijaros esta otra que no os había enseñado. Bueno, está casi bien. Pero si le añadimos la curva, que en este caso ha utilizado un automatismo diferente, pues vemos que está muchísimo mejor. Los resultados, para mi gusto, espectaculares. No dejéis de consultar en la descripción del vídeo donde podéis conseguir estas imágenes de muestra por si queréis practicar con ellas. Pues hasta aquí el tutorial de hoy. Si no queréis perderos ninguno de nuestros tutoriales de retoque fotográfico, pulsad para suscribiros a nuestro canal. ¡Gracias!